Hola, soy Guillermo Antonio y soy la voz que le da vida al canal de los expulsados Desgraciadamente tenemos un problema serio en México y no es precisamente el coronavirus Es el que no hay fútbol Tercer día de cuarentena, sí, sin fútbol ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a estar pendientes? Realmente hoy todos los canales de deportes, simple y sencillamente, están muertos Muertos, sí, muertos, porque estamos en una etapa muy dura No hay fútbol, no sabemos de qué hablar, no sabemos qué información vamos a dar Porque todos los equipos están en cuarentena Todos los personajes y todos los actores del fútbol mexicano e internacional están en cuarentena Pero aquí los expulsados no nos vamos a detener y por eso hicimos este video Para pasar el rato necesitamos un mango, sí, un triste mango Para poder recuperar un poco de azúcar Necesitamos un cuchillo, aquí está el cuchillo Y necesitamos un plato chiquito Bien, les digo, señores, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues resulta que Alberto Marrero, el presidente del San Luis Sí, el presidente de San Luis ese que corriera a Poncho Sosa porque le había gritado a sus jugadores Pues que eran putos Ya no voy a decir la grosería, pues luego me cancela YouTube y me desmonetiza los videos Pues resulta que el señor tiene coronavirus ¿Qué es lo que sucede? Pues este señor fue a España y previamente al partido ante Puebla ya estaba infectado Obviamente ahí la directiva no se dio cuenta hasta después de que empezó a sentir los síntomas Y pues lo pusieron en cuarentena El problema es que creo, parece ser Que se dice que tuvo contacto con algunos jugadores Los cuales también ya están arraigados en su casa Pero el virus obviamente lo trajo de España Bien, señores, ya partimos el mango Ya están aquí las dos piezas Y ahorita voy a seguir haciendo la receta Siguiendo con el caso de San Luis Pues bueno, se dice también Que muchos jugadores van a Aparte de que están en cuarentena Vamos a quitarle toda la cáscara al mango Los jugadores que están en cuarentena Pues ya están siendo revisados No se les va a hacer la prueba a todos Porque supuestamente el médico del club Pues dice que todavía no es necesario Pero que van a estar siempre a la expectativa De cómo se puedan desarrollar estos jugadores Pero eso sí, de que hay coronavirus en la Liga MX Ya lo hay, está el San Luis También se dice que el equipo de Puebla También está alerta Porque ya jugaron contra estos jugadores Contra el equipo de San Luis Y pues también el Puebla le va a hacer las pruebas A sus jugadores para evitar Que haya más contagios de este coronavirus El virus millennial El virus que nos ha puesto de cabeza Hasta cierto punto aquí en México Siguiendo con la receta secreta La receta de la casa expulsada Aquí tenemos un tazón de vidrio Para poder, para poner nuestro mango Y también tenemos una servilleta Para poder limpiar este tazón Que está previamente lavado Y bueno, siguiendo con otro tema Después de todo el show que hubo En este caso de los jugadores de las chivas JJ Macías Y Alexis Vega Alexis Vega ya pidió perdón Más bien no pidió perdón Simplemente mandó un comunicado Diciendo que él negaba categóricamente Todos los hechos Que esta revista TV Notas había sacado De su portada Sobre que estaba Pues haciéndose cariñitos Con una chica Que no es su esposa Y JJ Macías salía con su novia Bien, pues ya el jugador de las chivas Salió a supuestamente aclararlo Ojo, tengo una cuchara aquí Tengo una cuchara aquí Le vamos a raspar al mango Para poderlo Poner aquí en el tazón El jugador de Guadalajara Pues agarró y dijo ¿Sabes qué? Pues voy a mandar el comunicado Antes de que salga la portada Recordemos que Alexis Vega Está casado Y pues de cierta manera Esto que le mandaron Los de TV Notas Pues fue un golpe Al corazón de Alexis Vega ¿Ustedes le creen? ¿Le creen a Alexis Vega? ¿Ustedes creen que no ande ahí? Digo, ¿a quién le importa La vida de los jugadores? Solamente a la gente Que pues le gusta el chisme ¿No? Pero en este caso Obviamente son actores del fútbol Porque hay mucha gente que dice Es que no te debes de meter En la vida de los futbolistas Porque ellos tienen su vida Y tienes que dejarlos Vean, señores Yo nada más les digo Una cosa a esas personas De que desgraciadamente Los futbolistas Son personajes públicos Y obviamente La gente va a estar La gente va a estar Siempre al tanto de lo que hacen Y eso No se lo van a quitar jamás Es el precio Por ser futbolistas Y digo No Con eso no justifico Que Una revista como TV Notas Que tiene como Mil ocho mil demandas Por Dios Ustedes creen que no lo va a hacer Con los jugadores Los hace con políticos Los hace con actores Actrices Artistas Etcétera Etcétera Y desgraciadamente Uno Debe de ser responsable Digo desgraciadamente Porque mucha gente del medio Mucha gente De los futbolistas Y de los personajes Que son mediáticos Pues obviamente No se cuidan las espaldas Y lo hacen como si fuera algo normal Entonces No sabemos todavía Como le haya ido En su casa Alexis Vega Que le dijo su esposa Como esta su relación Digo A nosotros no nos interesa Nos interesa lo que hagan en cancha Pero Si Es importante saber Hasta donde va a llegar este problema Digo Al menos TV Notas ya vendió Las revistas que tenían que vender Ya vendió la nota A pesar de que muchos medios Alineados en Guadalajara Justificaron al jugador Que son amigas Que son amigos Perdón Que son personas que conocen Y pues bueno Al final del día La única que va a tener la decisión De todo este show Pues es la esposa Alexis Vega Y bueno Siguiendo con el tema De Guadalajara Pues Después de todo el chisme Y de todo lo que se trajeron Y empezaron a decir Los medios de comunicación Obviamente hay que Llegar como llenas A comer la carroña El equipo de Guadalajara Pues respaldó Más bien la directiva Respaldó A JJ Macías Y a Alexis Vega No van a recibir ninguna sanción Porque obviamente esto Ni siquiera tiene nada que ver Con lo futbolístico O con Atentar A La moral O atentar Físicamente A Alguna otra persona O Decir alguna grosería Vaya Esto no tiene absolutamente Nada de repercusiones Y pues Al final La directiva Le dio el espaldarazo A los jugadores Que llegaron a entrenar Tranquilamente Al otro día Bien señores Ya nos queda solamente La parte final De nuestra receta secreta El mango maravilloso Expulsado Vamos a ir rebanándole Todo esto Toda la carnita Sabrosa Rica Sabrosona Esta Me encanta el mango frío Señores No sé ustedes Hoy en tiempos de calor En tiempos de coronavirus Que fruta Les encanta Pero yo soy muy fan Del mango Yo creo que algún día Me voy a morir de diabetes No sé Yo creo Pero este Al final Esta receta va a quedar De rechupete Recuerden amigos Que apenas este es el día 3 de cuarentena Y yo no sé Hasta donde llegaremos Con tantos días Sin fútbol El fútbol Para nosotros Es una droga Es algo que necesitamos Inyectarnos Así como Barney Se inyectaba la cerveza En las venas Bueno Tengo aquí un limón Y este limón Va a ser la Parte clave De esta Percepta mágica Que nadie tiene Más que nosotros Vamos a partir Un pedacito de limón Y se lo vamos a echar Así bien sabroso A nuestro mango Con chile O más bien Nuestro mango Con limón Y vamos a tener Ya la parte final De nuestra Super receta mágica Nuestra receta mágica Salsa señores Salsa Bien picosa Para echarle A nuestro mango Nuestro manguito Sabrosón Le vamos a echar Unas gotitas Porque yo casi no como Picante Y bueno En esta cuarentena Señores Se les aconseja Ya que no hay fútbol Visitar el canal De los esforzados Porque tenemos Mucho contenido Aparte de esto Tenemos mucho contenido Mañana Igual Todos los días Vamos a tratar De subir contenido Y bueno Vamos a dejar El tema caliente Para el final Si al final De esta receta secreta El tema candente El tema caliente El tema sabroso El tema De que pasaría Porque hay muchos rumores Que pasaría Si el coronavirus O más bien Todo esta Todo este Todo este receso Por parte de Pues los lineamientos De salud Del gobierno De México Si se prolonga Toda esta cuarentena Por el coronavirus Que pasará Con el clausura 2020 Hay muchos rumores Que están saliendo A la luz Y falta todavía Faltaba el ingrediente extra La sal señores Aquí está la salecita Vamos a echarle Tanquita sal Creo que ya no le sale Lo vamos a echarle De acá Bien Y vamos a revolver Con la cuchara Vamos a seguir comentando Sobre eso Que les estamos diciendo Voy a agarrar un tenedor Porque me faltó El tenedor Y ya una vez revuelto Aquí está señores Nuestro mango con chile Síganme para más recetas Señores Pero bueno Siguiendo con el tema Ya para concluir Este video Hay muchos rumores Inclusive hay videos Por youtube Que dicen que Que Cruz Azul Pudiese ser campeón Digo ya pasó Más del 50% Del torneo Cruz Azul Es el líder general Con 22 unidades Inalcanzable Hasta ahora Pero En los lineamientos De la Liga MX No hay ningún Fíjense Fíjense que loco No hay ningún punto De cómo resolver Este torneo Este torneo Que está a medias De cómo resolverlo Si cancelarlo O definir un campeón No hay Están estipuladas Por ejemplo Causas de fuerza mayor A lo mejor Cosas políticas Sucesos Naturales Desastres naturales Pero no Una pandemia Como el coronavirus Y entonces Esto Está poniendo en jaque A los directivos De la Liga ¿Por qué? Porque en su reglamento No existe nada Referente a cancelar Un torneo Con una pandemia De esta magnitud Mucha gente cree Que le darían La victoria a Cruz Azul Por ser el líder Del campeonato Pero realmente No es así Otros dicen Que Jugarían Después de que pase Todo este receso Jugarían Fechas dobles Llegarían O sea Atarían el calendario De que De que pudieran Terminar todo el torneo La otra dice Que pues prácticamente Se cancelaría todo Y no habría campeón Pero todos son supuestos Lo real Es de que En los estatutos En el reglamento De la Liga Dice Que Al no haber Un punto Racional Para explicar Cómo se definiría Un campeonato En estos sucesos Sanitarios Llevaría un consenso A una Asamblea De dueños De todos Los participantes En este torneo Para elegir La mejor La mejor solución Si De Para elegir La mejor solución En este tipo De casos Así que Señores No hay todavía Una definición Todavía no se sabe No hay una Una idea Todavía de cómo pueden Resolver este torneo Parece ser Que se van a esperar Estas tres Cuatro semanas A ver cómo termina Toda esta pandemia En México Entonces de ahí Partirían Los dueños De los equipos Para elegir La mejor De las soluciones Todavía no se sabe Ellos contemplan Todavía Que el torneo Se puede continuar Digo Jugar No sé Cuatro fechas dobles Para Para ya tener Este El calendario Completado Pero Apenas va a haber Una reunión Y apenas Se va a tomar Una decisión Así que Todo lo que digan Solamente es especulación Todavía no sabemos Los dueños Obviamente Los dueños Obviamente Quieren jugar El torneo Porque es dinero Y acuérdense Que con dinero Baila el perro Si no bailas Como perro Entonces En este caso Ellos van a esperar A que el coronavirus Ya se aplaque Ya se vaya a la fregada Y entonces Ellos sigan ganando dinero Porque esto es negocio El fútbol es negocio Señores Y por eso Ellos están aguantando Vale Así que Que no les cuenten Que no les digan Que no les mientan Porque todavía No hay ninguna decisión Así que Cruz Azul Si mi equipo Y todo lo que quieran Pero Yo todavía No me emocionaría Con ser campeón Además Ya le dijeron A Siboldi Le dijeron Oye ¿Te gustaría ser campeón así? Y dijo Siboldi ¿Sabes qué? No No quiero Yo quiero levantar la copa Sin necesidad De que el coronavirus O alguna pandemia Me diga Oye Eres campeón Ya de lástima Entonces yo creo que Cruz Azul Tendrá que pensar En no salir de ritmo Los equipos que están En lo alto de la tabla No salir de ritmo Y seguir trabajando Y bien amigos Ya estamos llegando Al final de este Programa De este contenido De este video Y recuerden que vamos A seguir aquí En el canal de los expulsados Subiendo mucho contenido En esta cuarentena Día 3 señores Día 3 Ya me estoy desesperando Se los juro Ya no puedo más Estar aquí en este infierno Por favor Ayúdenme Ayúdenme por favor Quiero fútbol Quiero fútbol Y bueno Suscríbanse Y activen la campana De notificaciones Porque si no Su servilleta Se va a morir Se va a morir De pura Se va a morir De tristeza Porque no hay fútbol Bueno ya Ya ni modo Vámonos señores Gracias Nos vemos Hasta la próxima Suscríbete ¡Gracias!